Hola, alguien me escucha? 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Alguien me escucha? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Amores que están aquí en Instagram. Hola Leslie Isabelina, ¿cómo estás? Dani, ya sé, gracias por esas estrellitas. Ok, acabo de recordar que tengo un fansign, me acaban de comprar un fansign. Voy a hacerte tu fansign, creo que se llama Arian. Dios mío. Arian, a ver, espero que sigas ahí, ya te hago tu fansign, guapísimo, no te vayas. Mis amores, aquí en Instagram, quiero decirles que estoy en vivo en mi Facebook. Vengan a acompañarme, no se demoren. Voy a estar en vivo bastante, como, no sé, 3 horas. Pero adivinen qué, la primera hora, la primera media hora estoy regalando 5 fansign por si alguno quiere. Solo tienen que compartir el directo, aquí en mi Facebook. Y, pues, voy a estar regalando diamantitos, vamos a jugar. Compré Robo Resident Evil. Ahorita mismo estamos haciendo votaciones, a ver qué vamos a jugar. Así que si quieren verme oír gritar, si quieren verme gritar mucho el día de hoy, vengan a mi Facebook. Pueden votar, estamos votando entre Resident Evil, Animal Crossing, la de Fausto 5 y Free Fire. Gracias, Lesslie, tú también. Así que sí, ¿quién de mi Instagram se viene para Facebook? Los que de mi Instagram se vengan para Facebook y me comenten en el chat de Facebook que vienen de Instagram, los voy a estar saludando, ¿ok? A ver, saludos por compartir a Jaime Andrés, Diego Galindo, Edwin David, José Guaricela. Saludos a Frank y Fabián. Gracias por compartir, los quiero. Vote, amores, que pronto vamos a empezar a jugar, pero antes voy a empezar a regalar sings, ¿ok? Recuerden que su nombre tiene que salir en esta lista y cómo hacen que su nombre salga en esa lista. Simplemente compartiendo el directo y dándole like o enviando cualquier cantidad de estrellitas, ¿ok? A ver, leyendo en Instagram. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Saludos a Cuevas Ramírez. Hola, Fletcher Flores. Se vienen a mi Facebook, a Raw and the Year. Todos los que están en Instagram, vénganse a mi Facebook, ¿ok? Bueno, Alex, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal estás? Saludos a Kevin López y a Le Bastiano. Bueno, hola, José, Zavariego. Buenas, Andrés. Todos los que están aquí en mi Instagram, teletransportese a mi Facebook, ¿ok? Hagan lo que dice Leslie, vayan al directo. Venga a mi Facebook, que estoy regalando muchos premios, estoy haciendo sorteo cada hora. Y ya voy a empezar a regalar fansigns, así que no se demoren. Los quiero mucho, vengan también a votar a ver qué vamos a jugar hoy. Ya saben, si quieren oírme gritar, voten por Resident Evil 3, ¿ok? Los quiero mucho, vengan desde mi Instagram, Facebook, ¿ok? Arroba Windy Geek. ¡Muah!